Y fue sorprendente la manera tan violenta como se produjo el aumento del cauce de los ríos. Cuando hablo de esto, más de cinco ríos, río perdido, río frío, tucanizón, son fuentes de agua que desembocan en el lago, vienen del pie del monte andino, en este caso de la población de la Azulita, todo lo que es esa zona. Hay que hacer, ellos son de los que recomiendan hacer un barrido hacia las zonas de los cauces, debe ser vía aérea porque son zonas muy intrincadas, para ver si es que se están produciendo algún tipo de represamiento, los mismos, por supuesto, presentan rompimiento y se produce este aumento del cauce. Ha habido mucha lluvia en la zona, Sergio. En Mérida tenemos unos nueve días de lluvia constante. ¿Y las vías están clausuradas o hay acceso? Fíjate que hasta esta hora de la madrugada habían alcanzado a llegar entre el Vigía y Tucani, porque la gente movió algunas piedras, la mayoría de los obstáculos son árboles que fueron arrancados de raíz y que quedaron atravesados en la vía. Se espera que, bueno, hoy la gente ya es muy unida y la necesidad de un eje carretero tan importante para sacar la poca producción de leche, de ganado, pues por supuesto allí no puede haber pausa. El embate natural ha sido bastante fuerte. El cambio climático ha afectado en el mundo y a Venezuela. Vemos como las lluvias en Maracaibo, las lluvias escasamente menos de una semana en Tobar y el Vigía con un poco de granizo. Vemos lluvias también hacia la zona de Amazonas, hacia el oriente del país. La propia Caracas, que está afectada con este tipo de cosas, eso sería en lo que es la referencia natural. Ha caído la medición pluviométrica, pues ha sido mucho más fuerte que en otras oportunidades. Y no solo fuerte, sino que es mucha la cantidad de agua en muy poco tiempo. La característica particular de una ciudad y de unas montañas que usted conoce, que la recorriste en su momento, pues también tiene riesgos que tiene. Pero para nadie es un secreto, y esto no es de ahora, esto tiene muchísimo tiempo, 30, 40 años, es la falta de políticas de mantenimiento de la revisión de los cauces. Para nadie es un secreto. Ustedes vieron lo de la deforestación, o perdón, lo de los daños ecológicos en el Pico del Águila. Pero los expertos dicen que eso, con respecto a lo que está sucediendo, no solo en el páramo, donde talaron hectáreas porque no hay gas en Mérida, donde en sectores como el Valle Grande han deforestado hectáreas tras hectáreas para construcciones increíbles.